Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo este maquillaje. Es un maquillaje que me ha realizado, que es el tipo de maquillaje que yo me voy a hacer para la comida de Navidad de empresa. Es un maquillaje bastante neutro, en tonos muy neutros, pero creo que bastante elegante y bastante combinable con cualquier tipo de outfit, ¿vale? Con cualquier cosita que os vayáis a poner de ropa, en tonos marrones, los dientes los tenían manchados, me acabo de dar cuenta ahora, porque no he utilizado un lápiz al fijo, ¿por qué? Pues porque no quiero estar pensando en... me tengo que retocar, no me tengo que retocar, creo que un labial de este estilo que se va yendo de forma elegante es la mejor opción, para comer y no sé, yo me voy a maquillar por la mañana y hasta el mediodía pues tengo que estar maquillada, entonces me he hecho este tipo de maquillaje para que me aguante mucho. Ya veréis los truquitos en el paso a paso que os voy a dar ahora. Y nada más, el otro día estaba escuchando un programa de radio cuando iba a trabajar que hablaba un señor de estos que entienden de protocolo y decía algo que la verdad es que a mí me... es muy de mi estilo, ¿no? que cuando vas a un sitio de esos, a un tipo de evento de trabajo y tal, que lo importante es no destacar, a no ser que lo que quieras es llamar la atención, ¿vale? Pero lo importante es no destacar, o sea, neutra, sencilla, elegante... no sé, ya me diréis vosotros qué os parece este maquillaje. En fin, que os dejo con el paso a paso. Bien, pues vamos a comenzar con el maquillaje. La preparación de la piel la tenéis ya subida a mis redes, la tengo grabada en formato vertical en mis otras redes sociales, aunque también en YouTube la he subido, lo tenéis abajo en la caja de información. Si queréis saber qué es lo que me he puesto en la cara para empezar a prepararla. Bien, vamos a empezar y sigo preparándome la piel porque para un evento así especial, que quiero estar muchas horas maquillada y lo mejor posible, que el maquillaje me aguante lo mejor posible, ya das cuenta que ahora hay... con el tema de la calefacción, con el tema de... sales a la calle con el frío, las diferencias de temperatura, esos choques térmicos, digamos, la piel también sufre mucho. Entonces, yo sigo protegiéndome la piel. Voy a ponerme un poquito de mi nano pulverizador, que lo que llevo aquí es este producto de aquí, que no me gusta el pulverizador que tiene y lo he echado aquí, que es un primer y fijador, aunque a mí como fijador realmente no me gusta, pero sí lo utilizo como primer para, digamos que, hidratar la piel entre capa y capa de maquillaje, para fijarla y para que aguante más. Es una capa súper hiper mega fina, casi que no se nota en la piel. Ahora voy a utilizar este producto de Mono Skin, ¿vale? Este me entró en una cajita de Luz Fantastia hace tiempo, que es un tipo primer hidratante, muy fresquito, se siente muy cómodo en la piel. Y la verdad es que noto que mi piel está hidratada y que me aguanta la hidratación durante más tiempo, la verdad. Continuamos y ahora voy a utilizar un poquito del Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, en el tono 1, yo tengo el más clarito. Y me voy a poner un poco en las zonas altas de la cara. Un poquito. Y con una esponja humedecida, voy a utilizar esta de Mercadona, del set que entraba con esta brochita. La verdad es que me está encantando esta esponja, es una maravilla. Es súper blandita, sí absorbe algo de producto, pero, bueno, nada alarmante, la verdad. Me gusta mucho. Bien, pues una vez que tengo esto difuminadito, lo que voy a pasar es a ponerme una base de maquillaje. Bueno, primero voy a precorregir un poco. Voy a utilizar la paleta esta de precorrectores de Criolán, si consigo abrirla. Voy a coger esta brochita así tipo dedo y voy a coger el verde. Aunque realmente con la base de maquillaje que voy a utilizar no me haría mucha falta, porque tiene bastante cobertura. Pero en vez de ponerme una capita más gruesa, prefiero ponerme una capita más fina y precorregir un poquito lo que son las rojeces, que son las que tengo en la aleta de la nariz, la manchita que tengo en el entrecejo, las venitas de la nariz, bueno, ya sabéis, y encima ahora con el frío se pone más roja, parezco Rudolf, y las venitas que tengo también por aquí en el labio superior, que todas descienden del mismo sitio, de aquí de la zona hasta de la nariz. Voy a utilizar ahora otra brochita, esta de aquí, y voy a coger el tono salmón, que es este de aquí, y voy a ponerme un poquito aquí en el interior del ojo, que es donde yo tengo la oscuridad. mi ojera es aquí, en esta zona, sobre todo ahí, en la zona esa. Estos correctores, la verdad es que duran la vida, los tengo hace un montón de tiempo, también los he tenido cerrados durante mucho tiempo, sin utilizarlos. Bien, vamos a continuar, y voy a pasar a la base de maquillaje, uy, que se me cae, la base de maquillaje de Lancome, que es la Miracle, en el tono 010, que es este el que yo tengo, ¿vale? no sé si se verán o no, si quiero enfocar o no quiero enfocar. Voy a ponerme un poquito en la palma de la mano, en la palma no, en el dorso de la mano, y con la misma esponja, voy a ir cogiendo y voy a ir aplicando a toquecitos. Esta base tiene un acabado precioso, a mí me aguanta muy bien en la piel, y yo la verdad es que no sé por qué no la utilizo más, bueno, sí, porque tengo muchas bases y me gusta ir utilizando todo lo que tengo. Pero, si tengo que elegir para un evento así un poco especial, pues, tiro de esta. También tiraría de la, de la que tengo de Rimmel, la Lasting Finish, porque también tiene un acabado muy bonito y de larga duración en la piel, que a mí, pues, es lo que me interesa en estas circunstancias, ¿no? Aunque, bueno, yo realmente me tiro maquillada todo el día, en mi día a día, hasta que yo a casa por la tarde. Bueno, como veis, me he puesto dos pan y es que absorbe bastante, bastante producto lo que es la, la esponjita esta. Voy a dejar un poquito hacia el cuello. Tengo ya el pelo para teñir, las cejas, a ver si me da tiempo este fin de semana y me lo teño. Bien, voy a pasar ahora al corrector, como no, mi favorito de los que tengo actualmente, que es el corrector de Nars, el Radiant Creamy Concealer en el tono Vanilla 2, que es el que yo tengo. Ya le he quitado el dosificador, como veis, sale mucho producto aquí, pero es que cuando tenía puesto el dosificador al sacarlo no salía nada. Entonces, este corrector es del mismo tono que mi piel, no es ni más clarito ni nada, o sea, con la misma esponja voy a difuminar un poquito. me gusta siempre empezar por la cara, es una manía que tengo de empezar siempre por la cara, los maquillajes, en vez de empezar por los ojos, que sobre todo si vais a hacer ahumados o tal, yo no voy a hacer ahumados, voy a hacerme una estructura de maquillaje clásica que nunca me falla, en estas circunstancias o si tengo yo que se haga una boda o tal, es la estructura que me hago, me puedo hacer más cargado, menos cargado, pero es la estructura de maquillaje que yo me suelo hacer, la verdad. Bien, ¿por dónde sigo? Por productos en crema, vale, voy a utilizar el bronzador de María Orbay voy a coger una brochita esta brochita de aquí y nada, voy a coger producto y voy a marcarme un poquito lo que es la estructura de la cara y voy a vamos a devolverle un poquito del volumen que se ha perdido al aplicar la base de maquillaje y el corrector que queda la cara como más plana con el bronceador lo que le devolvemos un poquito de manera visual o lo que es la forma y los volúmenes y a la vez que le damos un poquito de color un poquito hacia abajo en el cuello la verdad es que es súper sutil este bronceador podéis ir modulando podéis ir poniendo capa sobre capa para darle un poquito más de fuerza pero yo tampoco me quiero pasar porque a ver una cosa es maquillarte aquí delante de la cámara con tantos focos y yo cuando me maquillo siempre os lo he dicho muchas veces que yo me maquillo para mi día a día y para la persona que me está viendo primero para verme yo en el espejo por donde me vea que me vea bien y segundo pues para que la persona que me está viendo que nos diga madre mía que capa de maquillaje lleva esa que se cae y se despostilla sabéis pues no eso no me gusta bien no había sacado colorete en crema pero si me voy a poner el colorete en crema que le va muy bien al colorete en polvo que había sacado que es otro de Mario Orbay que es otro de mis favoritos que es el brownie si el brownie que es un marroncito como el maquillaje va a ir sin tonos marrones tonos neutros pues nada con la misma brocha voy a coger colorete y lo voy a aplicar en las mejillas aunque esto después todo lo voy a sellar pero con producto en polvo pero para que así aguante más este colorete la verdad es que es precioso a mí es que me encanta o sea te da buen aspecto rápidamente no sé la verdad es que es muy bonito bien ahora lo que voy a hacer antes de pasar a ponerme un poquito de polvo voy a pasar a través del nano pulverizador un poquito a ver este tipo de maquillaje que me estoy haciendo os sirve no solamente en este caso es el maquillaje que yo me voy a hacer para la comida de empresa que tengo pero me lo haría pues para si voy a salir a lo mejor en noche vieja me pondría un poquito más de brillo siempre que sea a lo mejor una salida de noche abusaría un poquito más del iluminador de lo que voy a hacer ahora pero yo os digo más o menos sería lo mismo voy a quitarme un poquito con la yema de los dedos calentar las líneas que se hayan podido quedar del corrector y voy a pasar los polvos voy a utilizar estos polvos de echar los tiburis que me encantan es que me encantan y me gustan tanto que ya ha tocado pan es el número uno y voy a coger una brochita que no había sacado porque no sé qué tipo de brocha voy a coger una pequeñita voy a coger esta brochita así pequeña y voy a sellar la zona en la que no voy a aplicar después polvo de color por ejemplo bronzador colorete iluminador o sea la zona T la zona T un poquito por aquí de abajo también para que no manche la ropa un poquito por aquí el centro de la frente este polvo la verdad es que es muy 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 bueno es muy 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 caro pero bueno yo para probarlo por eso me compré la mini talla y ahora bueno yo continúo aquí con los sprays ya sabéis como es una bruma tan fina y una capa tan fina que prácticamente no se precia pero la piel sí lo agradece bueno vamos a pasar al bronceador yo voy a utilizar este de Kiko que es el Radiant Touch en el tono 3 que no es mate es un poquito satinado y voy a coger una brochita de sequilla esta de aquí así gordita y voy a aplicar un poquito también pues donde hemos puesto el otro bronceador este también en la nariz y ahí me lo vais a ver como muy cargado y creo que me he pasado un poquito solo un poquito voy a pasar un poquito la esponja por aquí por la zona de la frente y ya está iluminador voy a utilizar este de Fenty que es el Hasla Baby que le tengo también hace un montón de tiempo una mini talla y es que es muy bonito y es en tonos así naranjita no sé muy bonito voy a coger esta brochita de aquí y voy a aplicar en las zonas altas también de la cara un poquito de aquí en el pómulo el arco escupido un poquito aquí en la puntita y un poquito aquí en el puente y ahora paso al colorete y voy a utilizar el Gingerly de MAC que es muy parecido al al brownie de al brownie de que hemos utilizado antes al de Mario Orbay voy a coger esta brochita para aplicarme el colorete y me lo aplico encima casi del iluminador porque este colorete es mate así no se me nota una raya cuando me pongo el mejor iluminador así solo que no me gusta mucho y ahora voy a coger otro spray ahora voy a coger el All Nighter de Urban Decay y voy a sellar todo porque lo que es la cara ya la tendría estos fijadores de Urban Decay la verdad es que es lo máximo de lo máximo para que el maquillaje aguante horas horas y horas bien voy a pasar a las cejas y pues nada voy a hacerlo de siempre y voy a utilizar los tres productos de siempre que estoy utilizando el lápiz de Mercadona en el tono 2 el número 1 de Vivo de los rotuladores y de Essence el Make Me Brow en el tono 05 Chocolate Chocolate Brows voy a pasar al primer voy a utilizar mi favorito y es el único que bueno no tengo alguno más pero es el único que estoy utilizando ahora mismo que es el de Wet n Wild el Photofocus es un primer una prebase de sombra que lo que hace es que ayuda a las sombras a que aguanten más que no se hagan pliegues y yo sí o sí me tengo que poner siempre primer de sombra porque tengo el párpado en mi grasa entonces en 0, ya tendría la sombra partida por la mitad bueno que se la come el párpado tengo un párpado que se come las sombras bien pues vamos a comenzar con las sombras yo he elegido dos paletas vale y he elegido estas dos paletas de aquí de Huda Beauty vale ¿por qué he elegido dos? pues porque esta paleta me gustan las sombras mate que tienen los tonos son más bien más cálidos vale lo que son los marrones para hacer la estructura del ojo pero lo brillante que tiene tiene demasiado purpurina y es demasiado oscura pero sin embargo la Rose Quad son las dos de Huda Beauty vale los mates que tienen son más fríos pero me gustan los claritos que tienen porque le da mucha luz al párpado y no son tan oscuros entonces para un maquillaje mejor más cargado de noche pues si me cogería esos otros brillos los de la Empowered los de esta pero como va a ser un maquillaje de día pues prefiero que sea un poquito más no sé si me entendéis yo me yo me entiendo bien voy a coger un lápiz negro voy a coger este de MAC que es el Smolder y lo que voy a hacer es voy a delinear un poquito así a la vez de pestaña me da igual porque lo voy a difuminar entonces si no queda perfecto me va a dar exactamente igual y ahora con una brocha pequeñita estas pequeñitas de difuminar voy a ir difuminando ese trazo este lápiz la verdad es que es muy blandito y se difumina bastante bien quiero ir creando una base para ir aplicando luego sombras a ver este maquillaje si me hubiera puesto a lo mejor el celo o los parchecitos esos para darle forma quedaría mejor pero bueno voy a aplicar un poquito también por debajo justo en la esquina así para difuminar ahora también eso voy a ir de más oscuro a más claro ahora voy a utilizar un marrón voy a coger el color Confident que es este marrón súper oscuro de aquí nada muy poquito y con el mismo pincel voy a aplicarlo justamente donde hemos puesto el lápiz para sellar ese lápiz voy cogiendo poquito a poco según lo vaya necesitando y también voy a marcar un poquito abajo justo donde me he puesto también el lápiz y lo voy a ir subiendo un poquito hacia arriba en modo de V lo que es la sombra va a ser un maquillaje muy sencillo vamos a utilizar nada poquitos colores más o menos así aunque lo veáis ahí un poquito sucio no os preocupéis porque eso ahora ya lo vamos a difuminar con una sombrita un poquito más clara y se va a ver más limpio ahora voy a coger un pincelito de difuminar bastante sueltecito y voy a coger una sombra un poquito más clara voy a coger esta sombra de aquí la Keep Coin es esta de aquí un café con leche cálido y lo que voy a hacer es depositarlo justamente encima y vamos a ir ya creando un poquito de transición y vamos a ir limpiando ahora difuminar difuminar y difuminar es lo que toca luego voy en forma redonda también para brisa lo que haga falta para poder difuminar toda esta toda esta sombra y lo voy a ir tirando un poquito siempre hacia arriba hacia atrás y hacia arriba fijaos que ya ha cambiado un poquito la cosa bien como veis han quedado los ojos bastante oscuritos entonces vamos a devolverle un poquito de luz yo voy a utilizar una sombrita la verdad es que de las que tengo aquí son todas las dos paletas no tengo ninguna sombra beige clarita entonces lo que voy a coger van a ser los mismos polvos que hemos utilizado antes y voy a coger un pincelito un pincelito plano y con los mismos polvos lo que voy a hacer es aplicarme un poquito aquí en el alto de la ceja para limpiar un poquito y darle un poquito más de luz a esa zona bien ahora le toca el turno al brillo y como os he dicho voy a utilizar de esta paleta lo que no sé todavía es cuál voy a coger bueno voy a coger voy a coger creo que voy a coger en el J-Set que es esta de aquí y voy a coger con el dedo anular son súper cremosas estas sombras la verdad a ver tiene bastante brillo como veis es que el brillo de esta sombra y no he puesto ningún primer ni nada de eso de pegamento me refiero para el brillo fijaos el brillo que da esto es una maravilla como veo que al ponerle el brillo encima la parte oscura se me ha quedado un poquito ahí en el aire voy a coger un pincelito de difuminar así gruesecito y voy a coger otra vez el marrón oscuro de antes el marrón chocolate y vamos a reforzar esa oscuridad y volvemos a difuminar otra vez sin coger ningún producto con el pincelito de antes vale bien ahora voy a coger un lápiz marrón si fuera mejor un maquillaje de noche cogería uno negro pero voy a coger este marrón de Charlotte Tilbury que es un marrón mate normal y corriente el tono classic brown y voy a delinear la línea de agua superior e inferior ahora voy a coger este pincelito de aquí que es bastante cortito como veis y para aplicar un poquito de sombra de pestaña voy a coger el marrón oscuro también el que he aplicado en la esquina y voy a aplicarlo un poquito también para reforzar la parte inferior para que no quede así tan tan desnuda y que el lápiz que hemos puesto marrón si cae fuera va a ser un producto cremoso pues que no se embarre mucho hacia abajo y simplemente ahí un poquito y ahora yo lo que voy a hacer es delinearme el ojo me voy a poner un delineador líquido yo lo había sacado y no sé dónde lo tengo aquí voy a utilizar este de Huda Beauty que me encanta la verdad es así en plomo y voy a voy a delinear un poquito para reforzar lo que es la línea de pestaña sin sacar rabito o sea no voy a hacer un delineado no voy a sacar rabillo simplemente lo voy a dejar así vale simplemente he delineado lo que es el ojo aunque no sé voy a sacar un poquito de rabito como veis un delineado super finito voy a pasar a máscara de pestañas luego ya le doy un toque de luz en el lagrimal y voy a coger donde las tengo estas dos máscaras de pestañas o sea la prebase de Maybelline la Sensational y esta de aquí de Essence la Wow que me encanta me encanta me encanta y es un combo fantástico no hace falta aplicaros pestañas pastizas la verdad siempre utilizo un espejito que este truco se lo vi a Gotty Makeup a Esther que ya decía que para aplicaros la máscara de pestañas no mancharos y que quedaran bien levantaditas aplicar siempre el espejito tenerla aquí debajo y aplicaros la máscara de pestañas desde abajo fijaos solamente lo que es la prebase fijaos las pestañas que da es una prebase negra ya lo he visto en mis favoritos y ya la verdad es que le queda poquito voy a intentar echar un poquito las pestañas hacia un lado peinarlas hacia el lado para alargar un poquito más lo que es la mirada así ese efecto un poquito más lifting hacia ese lado y ahora voy a aplicar eso solamente esas pestañas son solamente con el primer ahora voy a aplicar lo que es la máscara de pestañas tiene un cepillo la verdad es que tiene un cepillo muy parecido a las dos y hago lo mismo también intento echármelo hacia el lado y un poquito las pestañas inferiores que no me había puesto antes del primer bien ahora vamos a darle ese toque que a mi me gusta y yo sé que hay gente que no le gusta pero a mi me gusta de voy a coger un pincelito así pequeñito de brillo en el lagrimal y voy a coger la sombra moon magic que es esta de aquí que es bocromo y voy a aplicarlo aquí en el lagrimal y ese toque la verdad es que me encanta no se nota mucho vosotros a lo mejor en cámara no lo notáis mucho pero yo sí que lo noto así en el espejo vale ahora voy a coger a través del iluminador de antes con otro pincelito pequeñito también una lengüita de gato ahora luego me voy a ir tal a limpiar pinceles y voy a poner un punto de luz aquí arriba un toquecito nada más y la verdad es que me encanta como han quedado los ojos ahora vamos a pasar a los labios bien si habéis visto el vídeo de preparación de la piel de este maquillaje que lo tenéis abajo en la caja de información he utilizado este producto para hidratarme los labios que es de la marca Beleda o Hueleda y la verdad es que me gusta mucho una especie de acitito y todavía me queda un poquito voy a retirar con un tisú el exceso porque voy a utilizar estos dos productos para maquillarme los labios a ver yo en un evento así ese tipo ya me ha pasado otros años que a lo mejor o me he puesto un labial rojo y he estado todo el rato pendiente de verdad hablas con muchas personas y a mí me da la sensación que nada más que me están mirando los labios entonces si tengo cualquier mínimo fallo o tal se nota y no me gusta yo quiero estar cómoda entonces como me tengo que maquillar desde por la mañana hasta el mediodía que es la comida pues voy a optar por un producto que me pueda reaplicar sin ningún problema podría utilizar un producto de los de Maybelline un labial de los de Maybelline de los Binning Ink pero para retocar es peor porque como se queda tan fijo de la mucosa se me va un poco y si me quiere aplicar encima se ve feo entonces he optado por un labial en barra clásico normal y corriente este es de Catrice es de los Satin ¿vale? de la línea Satin aunque este es de edición limitada ya me lo he visto mucho también que es el 020 de la línea de Lady de Disney ¿vale? de hace bastante tiempo es un marroncito muy bonito con un poquito de brillito y voy a utilizar el perfilador número 06 de Mercadona que no me falla entonces creo que es bastante elegante bastante sofisticado no sé muy como a mi me gusta así que nada voy a aplicármelo lo que voy a hacer para que me dure más es delinearme y rellenarme el labio como siempre hago el perfilador quedaría así y ahora voy a ponerme encima el labial y ahora ya para terminar ¿os pensabais que habíamos terminado con los sprays? bueno vamos a darnos el último toque de spray de Urban Decay y ahora ya sí que todo queda fijo pero fijo fijo para aguantar todo el día queda un maquillaje para mi gusto muy elegante no sé que vale para cualquier tipo de outfit yo voy a ir vestida de pantalón a la parte de arriba no sé que me voy a poner todavía bueno sí sé me voy a poner un pantalón negro que tengo de H&M muy bonito con unas botas cómodas unas botas negras chaqueta americana negra y lo que no sé es que me voy a poner debajo porque hace mucho calor dentro del hotel y no me quiero poner un jersey cortito entonces seguramente que alguna blusa o algún jersey de estos finitos finitos debajo de la chaqueta no sé ya veréis creo que va a ser eso pero creo que este tipo de maquillaje le va bien a cualquier outfit que os pongáis sea neutro o no sea neutro le queráis dar un toque de color con los complementos con lo que sea y creo que la verdad es que me ha gustado muchísimo no sé que os parecerá a vosotros en fin que espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado menos un poquito entretenido interesante como siempre os digo y nos seguimos viendo un besito chao